Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues dependiendo de cuándo y de dónde nos estéis viendo, bienvenidos a la guía definitiva de Chile. Nos encontramos con Víctor en Valparaíso y representa de alguna forma cuál es la esencia de esta ciudad, el arte. Valparaíso es una de las ciudades más importantes de Chile, está más o menos a unas dos horas de Santiago de Chile, el autobús que tendréis que coger en la estación de Pajaritos en Santiago de Chile. Es bastante curiosa la historia porque en 1535 Diego de Almagro, el conquistador español, se encontraba en Cusco, en Perú. Diego de Almagro tuvo una serie de trifulcas con Francisco Pizarro y salió, vamos a decir que de forma amistosa del país. Así que se dirigió hacia Chile. Cuando Diego de Almagro se integró dentro del país, comenzó a bajar por ese churro chileno que tenemos hoy en día, contrató tres barcos. Estos tres barcos fueron por la costa para tratar de coincidir en un punto en común. De los tres barcos, solo uno llegó a la costa. Este barco fue Santiago. Santiago de Almagro tuvo conocimiento de que, efectivamente, Santiago de Almagro había arribado a la costa chilena y mandó a su capitán principal, Juan de Saavedra, quien en 1536 llegó justo al punto donde nos encontramos hoy. Es bastante curioso porque Juan de Saavedra llegó a este lugar y como era muy... añoraba bastante su pueblo, que se llamaba Valparaíso, y se encontraba en Cuenca, en España, dijo, pues a este lugar le vamos a llamar como mi pueblo, Valparaíso. Así que esa es la razón por la cual nos encontramos en este lugar que tiene este nombre tan espectacular. Un lugar tan paradisíaco como el propio nombre, Valparaíso. Si hoy en día, queridos viajeros, si os ocurre dar una vuelta por Valparaíso, vais a encontrar casas extremadamente pintorescas. Cada casa tiene un color distinto. Y todo esto va a estar fusionado con museos, centros culturales, artesanías y, sobre todo, talleres, donde vais a poder aprender a pintar y donde vais a poder comprar artesanías tan curiosas como las que tengo justo a mi lado. Fijaros qué marca páginas tan espectaculares. Bueno, aquí tenéis al artista Víctor, que de alguna forma simboliza la esencia, el corazón de Valparaíso. No dejéis de visitarlo. Así que un saludo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo de la Guía Definitiva de Chile. ¡Hasta pronto! Bueno, muy recomendable si vais a Valparaíso comer en café color. Tendréis este pequeño espectáculo y además, como veis, el sitio es de lo más pintoresco. No lo olvidéis, café color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos vamos a despedir ya de Valparaíso ha sido una visita estupenda recordad para subir al barrio principal lo que tenéis que tomar es uno de los ascensores ya sea el ascensor Perales o el ascensor de Concepción que os llevarán directamente a estos barrios tan pintorescos propios de la ciudad nos despedimos justo al lado del Congreso de los Diputados y es que el Congreso de los Diputados no se encuentra en Santiago de Chile sino que está en Valparaíso Valparaíso es una ciudad especial porque forma una especie de anfiteatro ya que está rodeada por 42 cerros que la protegen de cara al mal sin más dilación deciros que para ir al centro no hace falta tomar ningún taxi sino que los transportes colectivos son extremadamente baratos los podéis parar al vuelo directamente y los van a llevar al lugar que le indiquéis especialmente la Plaza Sotomayor que es la plaza principal y los aleaños de dicha plaza venga, me marcho que se me escapa el autobús y vuelvo camino de Chile que lo tengo a unas dos horitas vuelvo a Santiago un saludo que se muestran que se muestran pero se muestran